Yo no sé qué le pasa a esa niña que la siento triste y carizbaja Ella piensa que yo no la quiero y que pronto yo voy a olvidarla Más la pobre no se ha dado cuenta que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mí se alborota unas ansias brutales de amarla No lo dudes, no tengas temor, que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti, que si es mía es lo que yo quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar, para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar, que yo te despecie y nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero abrazar, esas lagrimitas no las quiero yo ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar, todo mi cariño será tuyo y nada más Música Yo no sé qué le pasa a esa niña que la siento triste y carizbaja Ella piensa que yo no la quiero y que pronto yo voy a olvidarla Más la pobre no se ha dado cuenta que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mí se alborota unas ansias brutales de amarla No, no dudes, no tengas temor, que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti, que si es mía es lo que yo quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar, para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar, que yo te desprecia y nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero abrazar, esas lagrimitas no las quiero yo ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar, todo mi cariño será tuyo y nada más Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar, para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar, que yo te desprecia y nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero abrazar, esas lagrimitas no las quiero yo ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar, todo mi cariño será tuyo y nada más Ven aquí a mi lado que te quiero aburrido, no las quiero aburrido, no las quiero aburrido, no la voy a dar